Cuba Información ¿Cuántas de estas muchachas amanecieron hoy en brazos de otro, después de haber hecho el amor una y otra vez en el largo delirio de la infancia crecida? ¿Cuántas reventaron de fiebre esta mañana mientras yo convalesía de mí y me abrazaba mis sudores como un náufrago, se abraza un tronco para soñar con una orilla? ¿Con cuántas orillas y frutas y verano soñaron estas muchachas hoy al final de la ruda faena? Yo las veo subir las escaleras de la universidad y se me parte el alma. ¿Cómo envidio a ese otro que esta mañana deambuló en sus senos, se ahogó en sus labios y murió en sus caderas? ¿Cuántas de estas muchachas imaginan que en la ciudad un hombre se muere por ellas y madruga solo para verla subir y deletrear con letras ciegas las habilidades de sus cuerpos desnudos, contoneándose al ritmo del tic-tac de un reloj? Si supieran estas muchachas lo que va a ese hombre al verlas pasar con el pelo aún mojado y la sonrisa del placer todavía desarmándose en sus bocas, si lo supieran dejarían de subir las escaleras y correrían a comprar una cuerda para llegar a su balcón y sacarle esa lágrima que corre solo por ellas que amanecieron hoy en brazos de otro, haciendo el amor una y otra vez en el largo delirio de la infancia crecida. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy con este poema, viéndola llegar a la universidad, un poema que ha sacado los colores a uno de nuestros compañeros ahí, aquí detrás de las cámaras. Un poema verdaderamente cálido, verdaderamente interesante. Sabrosón, diría. Sí, un poema verdaderamente cálido, me gustó muchísimo, es un poema arriesgado, es un poema de un gran poeta cubano que se llama Alberto Rodríguez Tosca, Alberto Rodríguez Tosca es una de esas voces imprescindibles de la poesía cubana, es un poeta de Artemisa, nació en 1962, bueno, ganó el premio David de Poesía en el año 1987 con un libro entrañable, Todas las orillas del rey, un libro muy conocido, es poeta, aparte de poeta, es también ensayista, narrador. Tiene también, por ejemplo, ganó el premio nacional de la crítica en el año 1992 con un libro que se llama Otros poemas. Tiene también publicado El viaje, ediciones Catapulta, un libro publicado en una editorial colombiana del año 2003. También ha publicado Las derrotas, ediciones Unión, editorial cubana en el año 2006. Sus poemas y cuentos han aparecido en antologías publicadas en Cuba, España, Argentina, México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Australia, Italia, Estados Unidos. Reside desde el año 1994 en Colombia, donde ha tenido allí una importante labor como intelectual, trabajando para la radio, etc., etc., y dirige allí un taller de escritura en la Casa de Poesía Silva. Este poeta, Alberto Rodríguez Tosca, con una voz poética muy peculiar, con una manera de escribir poesía que verdaderamente nos complace, donde podemos encontrar las reminiscencias de grandes poetas cubanos como José Lezama Lima y otros grandes de la poesía cubana, pues bueno, lo tenemos aquí. Y he leído uno de sus poemas que no es de lo más característico de su poética, porque su verso tiende a ser un poco más oscuro. Y voy a leer un par de textos para acercarnos y seguir disfrutando de la poesía de este gran poeta cubano. Este poema se llama El Extranjero Hoy me puse mis alas de extranjero para salir a caminar Esta ciudad no es mía, la recorro sin prisa Dejo que me recorra como lo haría a la mano de una niña abandonada en una caja de cartón ante la puerta de un prostíbulo La ciudad ignora que yo existo Me escurro entre portales, columnas, puentes, autos, muros, gente Soy un fastasma aferrado a su túnica como el último madero de un bosque a punto de sosobrar entre las ruinas de un suburbio en llamas En cada esquina me aseguro de que aún llevo la isla en peso doblada en el bolsillo Acechan los ladrones Los asesinos cumplen su ronda alrededor de los ensueños del paseante solitario Despiertan exhaustos los amantes al regreso de la dura faena Si algo le pasara a la isla en peso que llevo en el bolsillo La lluvia que ha empezado a caer quedaría congelada en el aire Y tendríamos que abrirnos paso por entre espadas de hielo Si algo le pasara a la isla que llevo en el bolsillo Me resguardo en la barra de un bar del barrio La Concordia y pido una cerveza y un reloj Busco el aturdimiento en el reloj y la hora exacta en la cerveza Escribo este poema al dorso de la carta donde me advierten que debo seis meses de alquiler Será muy tarde ya para rendirle cuentas de las derrotas de anoche A las noches de las derrotas de mañana En la mesa contigua un hombre llora Otro habla con la sombra de un barco que navega desconsoladamente en la pared Yo pago la cerveza y vuelvo a la intemperie de un mundo que gira a la velocidad de un lirio Si, esta ciudad no es mía, pero tampoco de quienes la heredaron Es del alba, es del sueño, es de la noche Por eso hoy todos nos pusimos las galas de extranjeros para salir a caminar Un bello poema Y voy a terminar leyendo Alberto Rodríguez Tosca con un poema que se llama Fuga del día Que dice así Las vidas tranquilas del dolor Vienen y van como cometas perdidos en una galaxia enemiga Arden en la fragancia de los trinos Y no se comprometen sino con sus propias estelas de agua Son las vidas tranquilas del dolor La calma chicha de la sangre agujereada con alfileres de seda La fuente, el puente Una estación para sembrar pequeños botones de bocas cerradas El silencio no es humano Lo alquilan en la tierra para falsificar la gloria de los dioses Pero si callas hoy Mañana te será dado un reino de noche sin culpas Y devuelta la devoción por la música de los desiertos No soy digno de decir lo que digo Pero la madrugada será larga Y nadie llamará para decir que no soy digno de decir lo que digo Una cerveza, un ánfora Una foto, un beso Un verso, un muerto Un puerto, varias tumbas de más Una página en blanco Una conversación con las estrellas y un país Así transcurren las vidas tranquilas del dolor Entre un cuerpo que tiembla y una ventana Por donde alguna vez se fugó el día